La comarca del Bajo Aragón ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Popular de solicitar que el nuevo hospital de Alcañiz esté construido en 2018 y que no se redimensionen a la baja las condiciones anunciadas para el centro. A pesar de que hace dos semanas el PSOE votó en contra de esto último, el Grupo Comarcal también apoyó la propuesta. La propuesta, defendida por el popular José Miguel Celma, reiteró la necesidad de contar con un nuevo hospital en el Bajo Aragón teniendo en cuenta las condiciones de la actual. Dijo además que hay que ser consecuente con las necesidades y no dejar que la disciplina de partido les nule la vista. Tenemos que ser bastante más consecuentes, tenemos que ser mucho más realistas y es un tema donde francamente teníamos que defender sí o sí. En este caso concreto ha habido una paralización, eso nos ha dolido. No sé si no voy a entrar en la forma de gestión o la forma de construcción porque muchas veces estamos mezclando factores completamente diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero la cuestión es que la realidad es que el hospital no se ha comenzado y eso es una realidad. En consecuencia nosotros tenemos que presentar esta moción sí o sí. El portavoz socialista Javier García aseguró que su partido iba a ser el primero en reclamar al gobierno de Aragón la construcción del nuevo hospital. Esta postura contrastó con la votación hace dos semanas en las Cortes cuando su grupo votó en contra de una iniciativa similar propuesta por el PAR al considerar que no se puede garantizar que no haya un redimensionamiento a la baja de las condiciones del hospital porque hay que atender a las necesidades. Nosotros vamos a ser los primeros, los principales impulsores de esa exigencia, de ese nivel de exigencia. Entonces hemos entendido que consensuar con el resto de grupos esta declaración iba a tener un efecto más positivo que no defender cada uno su parcela individual. También el portavoz aragonesista Antonio Pérez reiteró el apoyo de su partido al nuevo centro además de que no se pueden hacer previsiones a la baja. No queremos un hospital que no solucione los problemas de la ciudadanía, que se quede corto de medida, que no solucione el problema de las camas cruzadas, que no dé atención en todas las necesidades que tengan los ciudadanos. Y creo que en eso no solo podría haber unanimidad porque en todos los grupos políticos que estamos sentados en este pleno buscamos lo mismo cada uno desde su punto de vista. El portavoz de Ganar Alcañez, José Antonio Benavente, reconoció que la construcción del futuro hospital es una reivindicación de todo lo bajo Aragón histórico y aseguró que el nuevo modelo impulsado por el PSOE ha sido un cambio a mejor. Lo importante es que hemos conseguido consensuar un documento en el que estamos todos de acuerdo en que el hospital se haga cuanto antes, que no se redimensione a la baja, sino que se mantenga todos los servicios, que se mantenga la calidad de la asistencia técnica y que sea sobre todo 100% pública. Ahora falta saber si el gobierno de Aragón podrá cumplir los plazos anunciados.